Punto Info, la universidad es noticia. En la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral se llevó a cabo un acto por el Día de la Inundación. Estamos conmemorando los 14 años de lo que fue la mayor catástrofe que vivió la ciudad. Una catástrofe en la cual la universidad tuvo una participación importante desde su comunidad universitaria, en especial desde sus estudiantes. La Federación Universitaria del Litoral en ese momento cumplió un rol sustancial en lo que fue la contención, el acompañamiento a las víctimas de la inundación, aquellas personas que parece muy lejano pero que no podían encontrar a sus familiares. La organización de los estudiantes fue lo que permitió en ese momento minimizar los medios de comunicación de la universidad, siendo la radio de la universidad, el vínculo con aquellas personas que habían quedado en sus casas, en las plantas altas de sus casas inundadas, cuidando las pertenencias, siendo el vínculo de contacto y de comunicación y también de contención. Y también desde el propio sector científico de la universidad, de institucional, haciendo saber al Estado que contaba el Estado con la información, con los estudios técnicos, con el apoyo en su momento de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas del Instituto Nacional del Agua. Y sin lugar a dudas, esta crisis también ha servido mucho a los santafesinos, ha servido a empezar a descubrir un término que hoy ya nos es más común, que es el término de la resiliencia, ese término de saber que vivimos en un ámbito geográfico que es vulnerable, que es vulnerable a las inundaciones y que hoy ya como santafesinos sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante la creciera de los ríos, sabemos cómo actuar, abordamos los riesgos y trabajamos sobre ellos. Y esto hay que recalcarlo de la peor tragedia evitable de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe debido a la desidia, a la incapacidad de los gobernantes de aquel entonces. Y venimos a contar aquí a la Fitch nuestra experiencia que fue nada más ni nada menos que lo que todos recordamos que fue nuestro bautismo en una tragedia de esta magnitud donde la mitad de la ciudad de Santa Fe se inundó y donde casi la otra mitad de Santa Fe ayudó a esa gente que estaba pasando por quizás el peor momento de su vida después de lo que puede ser la pérdida de un familiar directo. Así que la radio de la universidad por distintas circunstancias, por su importancia, por su inserción en la sociedad santafesina cumplió un rol fundamental y porque aparte esa tragedia dejó inoperativos a varios medios de la ciudad de Santa Fe como fue el ET9 y Canal 13 por lo que el ET10 se transformó en la referencia obligada de muchos santafesinos para saber qué estaba ocurriendo desde mucho antes de ese 29 de abril y sobre todo de cómo fue el durante y el después de esa tragedia. Así que venimos a recordar no solamente la fecha sino un montón de valores que emergieron paradójicamente después de esta tragedia y en el cual uno hace hincapié en la solidaridad y en la capacidad de comunicación que tuvo en aquel momento la radio pero además de la función que cumplió la universidad toda y sobre todo sus jóvenes. Muchas semanas antes de ese 29 de abril se venía viendo de que el evento era inédito y que tenía una magnitud muy importante que podía traer problemas a la ciudad de Santa Fe. Es más, había muchas localidades salado arriba que ya estaban anegadas. Por lo tanto, la de comunicación, la de contención, la de advertencia y después, por supuesto, la de utilizar un medio tan importante como el T10 para ayudar. En el marco de lo que fueron las jornadas de acceso a la justicia que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, se presentó un programa, la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Esta es una investigación que hizo, promovió el programa Justicia 2020 del Ministerio de la Nación. Nos encargó la Universidad de Buenos Aires a hacer el primer mapa de acceso a la justicia. La problemática de acceso a la justicia es una problemática reciente en la Argentina, pero lleva unos 20, 25 años en el resto del mundo. Se trata de ver cómo llega la gente y cuán lejos o cerca está de poder proteger sus derechos en el sistema de justicia, que no es el poder judicial ni la judicialización. Es decir, yo tengo derechos, me los declaran, me los reconocen, pero no siempre tengo la forma de hacerlos valer, porque hay una barrera que me impide llegar a proteger mis derechos. Esto es objeto de unos mapas que abarcan todo el país. Entrevistamos a 12.000 personas en todo el país, un colectivo de gente en situación de discapacidad, otro colectivo en pueblos originarios y el otro en pobreza estructural. Y hoy tenemos un mapa completo de cuál es la situación. La Argentina es un país muy problematizado jurídicamente. La prevalencia del problema jurídico, las veces que hemos tenido problemas jurídicos, 67% de los argentinos hemos tenido algún problema jurídico en los últimos tres años. Solo el Yemen, los Países Bajos y algún par de países están en el nivel nuestro. Altísimo nivel de prevalencia. Alta tendencia a la judicialización de los conflictos. Tiene que ver con la judicialización de la política, la politización de la justicia y el reclamo de que nuestros derechos rápidamente vayan a ese mecanismo de todo o nada que es el sistema judicial. El proceso de judicialización de los derechos es un proceso complicado. Mucha gente está muy de acuerdo porque le gusta que haya controversias judiciales y a los abogados sobre todo les encanta y a los jueces ni hablemos. Pero cuando un país tiene tan altos niveles de prevalencia, según duda está superando la capacidad del sistema. Se le pide a la justicia cosas que la justicia no siempre puede dar. Para mí, el primero de ellos, el nivel de prevalencia de la problemática jurídica. Estar tan altos en nuestro reclamo de derechos. Sin duda, si hay alto reclamo, 67 veces, es porque el sistema no está reconociendo formalmente y naturalmente esos derechos. Otro dato que me sorprende es que hay un 17% de la población argentina que ha planteado sus derechos, se ha buscado protegerlos, se ha dirigido a la justicia y no ha encontrado satisfacción. Está frustrada con el sistema y eso implica una pérdida muy grande de legitimidad del sistema de justicia que abarca no solo a los jueces, abarca también a los abogados, abarca las leyes, vincula con esa cultura de la legalidad en la cual la gente sospecha de todo y sospecha de la legalidad, cree que las leyes están hechas por ciertos intereses que no me han tenido en cuenta, que no nos resuelven los problemas. Eso alimenta, me parece, el mecanismo de la crisis institucional. Creo que ese reclamo ha obturado la justicia, esa intención de judicializar todo lo ha descaracterizado, lo ha deslegitimado del sistema. Me parece que hoy tenemos un enorme reconocimiento de los derechos, hemos avanzado muchísimo más que en muchísimos países, pero hay muchos factores, muchas barreras a que esos derechos se efectivicen. En eso estamos hoy. Hablamos ahora de lo que es la vacunación antigripal para los afiliados de la obra social de la Universidad Nacional del Litoral. Es importante saber que desde el 2011 la vacuna antigripal se agrega al calendario de vacunación nacional en Argentina, sobre todo con el objetivo de poder cubrir las complicaciones, las secuelas, de disminuir las internaciones y la mortalidad en los famosos grupos de riesgo. El objetivo es cubrir por lo menos el 95% o más de esta población y por lo tanto pasa a ser un derecho y una obligación, tanto sea de la población en general como de los equipos de salud. La población objetivo de la vacuna antigripal pasan a ser primordialmente todo el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y las pórperas dentro de los 10 días de haber nacido el bebé y siempre y cuando no hayan recibido la vacuna antigripal durante el embarazo. Por otro lado, todos los niños que tienen entre 6 meses y 24 meses y mayores de 65 años. Hay un grupo que son todas las personas entre 2 años y 64 años inclusive, en donde si presentan alguna comorbilidad, también deben vacunarse. Esas patologías son enfermedades respiratorias como, por ejemplo, EPOC, un asma moderado grave, por ejemplo, bronquiectasia, serie de patologías. Enfermedades cardíacas como es la enfermedad coronaria, las valvulopatías, insuficiencia cardíaca. Todos los que estén inmunodeprimidos, ya sean de forma congénita o adquirida, por ejemplo, pacientes HIV o pacientes que reciben tratamiento con corticoides de manera crónica o aquellos desnutridos grave. Pacientes que presenten alguna enfermedad oncohematológica. Y otro grupo en donde engloban todo lo que son los pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 40, diabéticos, enfermos renales que estén en diálisis o que estén próximos a estar en diálisis, pacientes que tengan algún retraso madurativo en menores grave, en menores de 18 años, y aquellos convivientes de pacientes que están inmunodeprimidos o de recién nacidos prematuros con un peso menor de 1,5 kg. Cabe destacar que los que requieren la orden médica para poder vacunarse son todos aquellos que están en el grupo de 2 a 64 años presentando algún tipo de patología. Bueno, las vacunas las pueden conseguir en todas las farmacias que tienen convenio con la obra social. Lo importante es poder colocarla antes del invierno, que es cuando existe mayor circulación del virus influenza. Pero bueno, eso va de acuerdo a las semanas epidemiológicas y se sigue colocando. Ediciones UNL participó de la jornada de edición universitaria. Editar o curar fue el lema de las jornadas que se desarrollaron en la Sala Javier Villafañe del Pabellón Amarillo en el predio Ferial La Rural. En esta oportunidad, la apertura de las actividades estuvo a cargo de Gustavo Menéndez, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, Gonzalo Álvarez, presidente de EUDEBA, y Sara Pérez, coordinadora de proyectos institucionales de la Universidad Nacional de Quilmes. Por séptimo año consecutivo, durante tres días completos, editores, libreros, distribuidores, ilustradores, agentes literarios, traductores, bibliotecarios y diseñadores, compartieron un espacio de intercambio de información. Cuando estamos acá durante estos siete años, siempre nos hacemos la mía pregunta, que es lo que cautiva esta convocatoria, digamos, que gratamente siempre nos sorprende. Y la clave tiene que ver con lo que ha expresado Gonzalo recién, digamos, esta posibilidad de escucha activa, de interacción permanente, de poder detectar cuáles son los temas de interés y de preocupación que son los que convocan justamente a este espacio de construcción colectiva que permanentemente se ha dado en estas siete ediciones de la GEO. Está abierta la séptima convocatoria a las prácticas de educación experiencial. Estamos en la séptima convocatoria de prácticas de extensión de educación experiencial que va a cerrar el 17 de mayo. Estas prácticas siguen, digamos, con el objetivo de poder seguir trabajando la integración de la docencia y la extensión. Y lo que estamos tratando de invitar es a los docentes que la presentación se haga a partir de no solo asignaturas de una misma carrera, sino también asignaturas entre carreras diferentes y también entre cátedras de distintas unidades académicas. Esperamos, bueno, contar con, como lo hicimos en la sexta convocatoria, poder seguir, digamos, aumentando en la presentación de estas propuestas, ¿no? Que, como dije antes, tiene el fin de poder trabajar los contenidos curriculares de los distintos programas de estudios en las diferentes carreras de grado. Todas las consignas para el armado de la propuesta están en cada una de las secretarías de extensión de las unidades académicas y también en la página web de rectorado, digamos, ¿no? Y, aparte, digamos, de las consignas con las que pueden contar, también se encuentra el formulario para la solicitud de presupuesto, que lo que queríamos aclarar es que, aumentado en esta convocatoria, el presupuesto para las prácticas anuales es de 15.000 pesos y las de las cuatrimestrales será de 10.000. Más info en www.unl.edu.ar